¡Gol! 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 ¡Gol, River, River, del quibita Higuaín! ¡A los Francescoli! ¡Con el estilo de los grandes jugadores de la historia de River! ¡Gol, River, con el estilo de los grandes jugadores de la historia de River! ¡Gol, River, con el estilo de los grandes jugadores de la historia de River! ¡Rompió la trampa del offside de Boca! ¡Se llevó la pelota por la izquierda y enfrentó el arquero y estaba sin ángulo! ¡Amagó el tirá el otro palo, le enganchó, se la llevó! ¡Y con el arco libre de foquito, la pelota en el fondo, tocando la red! ahí viene Gago, puede tocar para François y en su primera intervención siempre Gago gran kit enorme de Nicolás Domingo para Meluski, va River de contra la cera a Meluski, el pipa por la izquierda Faria por adentro y sigue Meluski la pone para Faria, 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 Faria tiró, viene gol de River, de River de Faria Meluski es el que vio en el tecla otra vez es música Meluski con sus pases y para el pipa Higuaín primero y para Faria ahora, un pase vertical en la línea del arco corriendo tras el círculo central después del imponente kit en la mitad del campo los títulos de competencia del lunes 9 de octubre